...hoy en Detapas por Melilla nos hemos desplazado al barrio del Real... ...para conocer los delantales, un local que lleva con Melilla más de 35 años... ...y Hassan está aquí con nosotros que nos va a explicar plato a plato... ...lo que podemos pedir aquí... ...bueno, para comenzar, tapas, ¿qué nos podemos pedir aquí? La tapa, la famosa de aquí los delantales es el chochete... ...siempre que está famoso de 35 años, la gente que lo pide mucho... ...que lleva lomos, queso y tomate calentito. Aquí nos habéis colocado varias tapas distintas, ¿no? ¿Podrías explicarnos qué tenemos aquí? Pues tenemos las migas, las migas de Antonio con un amigo nuestro... ...hacía más o menos casi 20 años, se ha puesto las migas del vecino... ...y luego tenemos las bravas, tenemos hábitos con jamón... ...tenemos sarpicón, tenemos ensaladilla rusa... ...tenemos champiñones, tenemos la tortilla, tenemos los caracoles... ...a partir de los bollitos tenemos perritos de carne, perritos de corvina... ...tenemos malolete, macareno, pepeillo... ...el secreto de la casa, la pichuga de pollo, el adobo, las grimitas... ...tenemos flamenquines, variedad de tapas, muchas tapas de pescado... ...también tenemos chopo frito, tenemos adobo, tenemos boquerones fritos... ...y tenemos abuja plancha, gamba plancha, hueva plancha... ...y la típica tapa de mililla... ...y los caracoles famosos y también tenemos las raciones. Claro, porque nos habéis preparado aquí una mesa espectacular... ...hay que felicitar ahora a la cocinera... ...entonces si tenemos más hambre... ...tenemos estas opciones que tenemos aquí delante, ¿no? Sí, hay varias cosas... ...hay la gente que pide el arroz por el encargo... ...hay callos del vecino, hay secretos ibéricos, presas ibéricas... ...hay también pinchitos de pollo, pinchitos de ternera... ...y también tenemos pescado de todos los barrios de pescado... ...tenemos alubina la brasa, tenemos pinchitos de magro, de cerdo... ...tenemos pinchitos de ternera, tenemos caramares, chopo, aguja, huevas... ...y ensaladilla rusa también por raciones y muchísimas cosas... ...la cárter se ve todo ahí en la cárter... ...tenemos la tortilla también, es una tortilla famosa también... ...tenemos una ensalada de cangrejo langostino... ...tenemos un huevo turulúcio... ...que la hemos puesto un platito potente... ...como este que tenemos aquí... ...que lleva jamón, chorizo, morcilla, patata colorada... ...y luego tenemos la fama de también los tigres... ...que me dicen tigre, pero yo tengo una tapa que se llama tigre también... ...los mejillones rellenos... ...una curiosidad, ¿no?, que lo estábamos comentando antes... ...con mi compañera... ...las patatas coloradas, ¿eso cómo se hace? ...patatas coloradas, pues nosotros nos mezclamos... ...un ingrediente, un secreto que tenemos nosotros... ...y lo ponemos colorada... ...un secreto que tiene la cocinera y yo... ...pues lo ponemos colorada... ...para que la gente que no tenga que esté cebolla o pimiento... ...y la gente pues se vuelven ahí... ...o tomate, pues la gente no sabe lo que es... ...hasta cuando ya lo comen, pues se creen que es otra cosa... ...pero es patata nada más. De los platos que estamos viendo y de las tapas... ...¿qué es lo que más se suele pedir la gente? Pues la gente ahora mismo se le va a pedir nada más que los chochetes... ...también los perritos de carne en salsa con aliole... ...que están buenísimos, que ya están dando ya... ...existe más que los chochetes... ...y están saliendo más... ...el perrito de corvina... ...también tenemos una sobra sata con queso, patrón con queso... ...y también las tapas típicas que tienen en la carta... ...que la he explicado antes... ...Pepeillo, Macareno, Mondeño, Malolete... ...y luego tenemos Bravas, que también salen muchas... ...y salida rusa, y salpicón también... ...y luego tenemos flamenquines, lagrimitas... ...todas las tapas típicas de aquí de Melilla... ...y los caracoles también son más típicos... ...que gastamos muchos caracoles... ...mira con los platitos de caracoles como están... ...tan buenísimos, gorditos, rellenos". "...y lleváis 35 años en Melilla... ...¿cuál es vuestro secreto?... ...quiero decir, todos los años vemos como hay locales... ...que abren, que cierran, pero vosotros os mantenéis". "...mantenemos, porque tenemos unos clientes fijos... ...pues vienen a comer su comida... ...que les gustan muchas veces secretos bélicos... ...y lo único que ha explotado secretos bélicos en Melilla... ...yo solo... ...y nadie lo ha inventado... ...y ahora mismo, pues todo Melilla... ...han comido una carne en los delantales y tal... ...pues ya, todo el mundo ya se ha dedicado a eso... ...y la patata de cuatro salsas... ...hay una tabla de cuatro salsas... ...y lo único que la ha inventado nosotros... ...y luego ahora mismo las tablas de cuatro salsas... ...ya se han inventado todo Melilla... ...y ahora mismo la gente aquí en Melilla... ...vienen a coger la carta... ...y copian de los delantales... ...hay muchas tapas que lo veo por ahí... ...y lo veo, joder tío, que esas son tapas mías... ...que no... ...embiéntate algo tú también... ...para hacer esto tu negocio... ...ahí así van Melilla, unos controlando otros... ...para ver lo que... ...lo que puedes ya... ...a llevar los clientes... ...le ofrecen más calidad... ...más cantidad... ...como se diría hoy en día... ...marcas tendencia... ...y de paso te copias... ...eso, eso, 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 eso... ...más que copias de las cosas nada más... ...la gente viene aquí a copiar... ...nada más, en mayoría... ...y cuéntanos alguna anécdota... ...porque tú eres el dueño del local... ...y aparte de eso estás aquí trabajando... ...como el que más... ...más, yo más o menos soy camarero, soy cocinero... ...sí, al que lo prepara los chachetes... ...pues llega mucha gente... ...porque se lo explica... ...un trabajador... ...venga ponme tres lomos de aquí... ...una de queso de aquí... ...y luego nosotros lo hacemos lo mismo... ...y luego no lo prestas... ...como lo tienes que prestarlo... ...que dejarle a un gris grande... ...unos tamaños así... ...y ahí se quiere que lo pasemos lo vemos luego... ...y así no... ...no lo cogen bien... ...no lo cogen bien... ...claro, entonces eres el único... ...que puede hacer los chachetes... ...eso punto... ...que llevo 35 años poniendo los chachetes... ...los chachetes famosos de Melilla... ...y ahí en la carta... ...tienes que probar los chachetes... ...antes que sales de aquí... ...y todo el mundo que llega... ...tiene que tomarse unos chachetes... ...cuéntame... ...acabamos de salir de la pandemia... ...ya sabe, desde hace unos meses... ...estamos retomando la normalidad... ...¿cómo ha sido este periodo de atrás? ...se dio un normalito... ...tampoco no, no gran cosa... ...la de la pandemia... ...la hemos pasado muy mal, muy mal... ...muy mal, los negocios... ...más o menos, lo hemos pasado fatal... ...y lo único, yo tenía unas carpas aquí... ...es frente... ...y luego ya, lo que ha pasado... ...que han salido unos proyectos... ...que me dijeron que tienes que quitar la carpa... ...tenes que quitar la carpa... ...pues la carpa es la que me está dando vida al local... ...y cuando me han quitado la carpa... ...el local ven viniendo un poquito más bajo... ...pues yo tenía una terraza... ...prefectamente, bien preparada... ...y lo tengo ya grabada en todos los sitios... ...está el alentamiento, lo tienen todas las fotos, todo eso... ...es preciosa... ...y al final, pues... ...lo que hice, me la han quitaron... ...claro, eso te ayudaba mucho a atraer más clientes... ...más clientes, un ambiente que está para afuera... ...la gente le gustaba la salsa... ...cuando ya ven un grupo ahí muy bien... ...y ella ya tenía la mesa reservada... ...pero ahora mismo... ...no, no como antes... ...ha bajado ya hacía cinco años... ...en los delantales, estaba al principio... ...en los mejores barques de Melilla. ...¿es alguna solución o qué piensas?... ...la solución, Melilla, hay que... ...hay que moverla un poquito... ...hay que moverla... ...hay que darle oferta a la gente... ...y la gente ahora haremos... ...no tienes una carpa, la gente no va... ...porque les gusta fumar... ...les gusta estar en la calle... ...a los locales adentro... ...muy poca gente entra adentro... ...entiendo, bueno, ¿quieres dejar algún mensaje... ...a las personas que vayan a ver esto?... ...pues muchas gracias a mis clientes que vienen... ...vienen a tomar chochete... ...pues felicidades... ...cuando queréis, aquí estoy yo... ...para ayudarle en lo que queréis... ...yo quiero conocer a la responsable del manjar... ...que acabamos de ver... ...y creo que está aquí, ¿Rachira?... ...hola, ¿puedes venir un momento?... ...bueno, buenos días... ...buenos días... ...eh, bueno... ...Hasan nos ha enseñado unos platos espectaculares... ...sí... ...¿cuál es tu favorito?... ...casi todos... ...como la paella, como el secreto... ...como caracoles... ...cayos al montañejo... ...todos... ...¿cuál es el más difícil de hacer?... ...es que casi todos son difíciles... ...si lo haces con cariño, con amor... ...todos son difíciles... ...hay que tener nervios y es... ...y eso te iba a comentar... ...porque se nota que los platos... ...están hechos con mucho cuidado... ...con cuidados al detalle... ...sí... ...con mucho cuidado... ...con detalle, con cariño y amor... ...se hace todo... ...una persona tiene que tener ganas de cocinar... ...si no tiene ganas de cocinar... ...no hace falta que vaya a trabajar... ...imagino que se acercarán de vez en cuando... ...los melienses a felicitarte por todo... ...sí... ...sí, sí... ...algunas veces... ...todo el mundo me felicita... ...me llaman, me buscan a trabajar... ...pero de aquí yo no puedo ir... ...me gusta y estoy tranquila y feliz... ...que vengan a tomar tapas... ...que vengan todos... ...estoy aquí de cocinera... ...y felicidades todos... ...todos comen con ricos... ...y fabrosos... ...fue genial... ...encantada de conocerte... ...igualmente, muchas gracias... ...hasta luego... ...adiós... ...hasta luego... ...es un traje... ...es un traje... ...es un traje... Gracias por ver el video.